En la localidad de Usme, un hombre que participó esta mañana en una protesta donde un grupo de personas pedían ayudas, fue sorprendido por la policía al parecer fingiendo una agresión. Estas imágenes hacen parte de los bloqueos que se registraron esta mañana en la localidad de Usme. Algunas personas que protestaban por la supuesta falta de ayudas bloquearon la zona e impidieron que los apoyos llegaran a los más necesitados. Llama la atención este hombre al que las autoridades le hicieron un seguimiento detallado, se acerca en varias oportunidades a algunos uniformados y posteriormente finge una agresión y cae al piso, al parecer para provocar que las personas que se encontraban allí atacaran a la policía. Eso es legítimo a cualquier protesta, desafortunadamente son personas que ni siquiera tienen consideración con quienes de verdad están saliendo a pedir alimentos, quieren utilizar estos momentos para crear caos y desorden y yo creo que hay que buscar realmente una sanción ejemplar. Las autoridades le siguen la pista a algunos agitadores con intereses propios que estarían detrás de las manifestaciones. Lo que es 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 lo que